Buen día, en el día de hoy vamos a ver el nivel 820 que nos pide quitarle 100% de los bloques. Bueno, acá el tema es utilizar los resortes para eliminar esa bolita que está en el medio, tanto el resorte de los costados que va girando, como el fuego artificial que me da el juego. La idea del sistema es eliminar todo esto que está ahí en el medio, para que cuando lleguemos del costado izquierdo, eso lo vaya bajando. Bueno, ahí vamos eliminando, ahora el otro cuadrado, ya eliminamos esa bolita. Seguimos bajando esos cuadraditos metálicos, lo voy a liberar con ese resorte o con un fuego artificial. Si lo dejo todo en línea. Seguimos eliminando, ahí los tengo los tres en un mismo lugar. Además del resorte tengo la granada. Voy a utilizarla para eliminar esos cuadraditos de ahí. Recuerden que es el 100% que tengo que eliminar. Seguimos viendo las combinaciones posible, ahí elimino la bomba. Voy a utilizarla para eliminar ese cuadradito que me quedó y después utilizo el fuego artificial. Bueno, espero que les haya servido y nos vemos en la próxima. Chau chau. No.